¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a estar haciendo el primer video de belleza del año 2018 y le corresponde a Maybelline Tattoo Brow. Yo le digo incorrectamente Brow Tattoo, pero es Tattoo Brow. Bueno, este producto es para las cejas. Alega que las mantiene pintadas y así en la forma que le des durante tres días seguidos. También que se mantiene en su lugar, por ejemplo, si lo quieres utilizar un solo día, se mantiene en su lugar la jornada completa. Aquí pueden ver, esta es la cajita donde viene y dentro de ella podemos encontrar el producto, pero también en su exterior ver las instrucciones, los tres pasos que hay que dar para aplicar el producto, las cosas que debes y no debes hacer con él. Por ejemplo, una de ellas es no colocarlos cerca de los párpados. Así que, ¡mucho ojo con esto! Está fabricado en Corea. Este es su aplicador. Debo decirles que el tono que elegí es el Dark Brown. Es el más oscuro que ofrecen. Vendría siendo el marrón oscuro. Y nada, vamos a ver qué tal es el tono, cómo se aplica, en fin, que quiero decirles que en primer lugar yo me apliqué la base, porque es lo que hago siempre en mi rutina. Me aplico el maquillaje y luego me pinto las cejas. Entonces, vamos a pasar de inmediato a este proceso. Como pueden ver, la forma de mis cejas es arqueada. No tengo mucho pelito aquí. Y aquí es que es donde voy a comenzar a aplicar el producto, tratando de cubrir ese hueco. Esto asegura durar tres días. Si no te pones ningún tipo de limpiador, ¿no? Retirar el maquillaje con algún producto en el área. Entonces, dice que se va desvaneciendo poco a poco el producto, pero que dura hasta tres días. Esto, no sé, vamos a ver. Yo es la primera vez que lo estoy utilizando. Y nada, vamos a poner... Como ellos dicen, darle la forma a las cejas. Yo creo que hay que poner más cantidad, porque creo que va a ser más fácil hacer el despegue, el peel-off, más adelante. Entonces, voy a aplicarme un poco más. Te das la forma deseada. Ya salgo yo con unas cejas cruzadas. Y no me doy cuenta. ¿Tienen las dos la misma forma? Esa es la buena pregunta que hay que hacerse. ¿Me estoy haciendo la misma forma en ambas cejas, más o menos, o por lo menos parecida? Bueno, nada. Yo voy a buscar un algodón, un palito de oídos, un bastón. Son las once y quince de la mañana, exactamente. Aquí está la hora, once y cuarto. Así que vamos a ver. Esto hay que dejarlo por veinte minutos, pero yo voy a corregir con unos bastones. Lo que veo aquí. ¿Qué hay que hacer cuando lo vamos a retirar? Es hacerle así, rasparlo un poquito con la uña. Ya ven que va saliendo. Se ve ahí la cascarita, va saliendo y hay partes que todavía están húmedas, porque yo las reapliqué, pero aquí sale. ¡Wow! Me gusta, les puedo decir que me gusta mucho el tono, el tono que tienen las cejas. No es lo visto, se ve bastante natural. ¡Wow! 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 Miren para acá. No está nada mal. Yo no lo veo nada mal, señores. Yo no lo veo nada mal, la verdad la digo. Esto está de muerte lenta. De momento, de momento yo siento la ceja muy bien pintada, bien rellena, como si lo hubiera hecho con una sombra, no con un lápiz, con una sombra. Y se ve, sí que se ve bastante natural. Vamos a despegar de este lado. Tú crees como que no está seca, porque ves el producto que está brilloso, pero sí, está seca. Y yo pensé que esto no me iba a funcionar, porque no sé por qué, yo estaba un poquito dudosa. Estaba pensando, no va a funcionar, no va a funcionar. Señores, funcionó. Funcionó este asunto. Se ve de lo más... Estoy súper happy. Estoy contenta, de verdad. No puedo decir otra cosa. Me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido mucho. Tanto así que hasta... Un acento boricua me ha salido en el día de hoy. Estoy tan contenta, sí, señor. Sí. Si yo tuviera que hacerle algo, tomaría un poquito de sombra y me la alargara, porque yo no sé, para muchas personas este es el largo normal, pero a mí me gustan un poquito más largas las cejas. Yo me las alargaría con sombra. Yo quiero llevar hoy mis cejas naturales, nada elaboradas. Simplemente lo más naturales posible. Bueno, bueno, ya vieron los resultados. Puedo decirles que el producto me pareció estupendo. Quizás no dio tanto tono como muchas de ustedes esperaban, porque yo me apliqué muy poca cantidad. Hay que aplicar... Hay que ser generosa, ¿eh? Al momento de aplicarlo hay que poner bastante para que la ceja se tupa con el producto. ¿Cómo digo? ¿Tupirse? Bueno, eso mismo, que la ceja pueda tener la mayor cantidad de producto posible. Ojo con los bordes, porque si no perfilas, se te van a quedar marcados como se quedan los tintes aquí, oscuros. Cuando vamos al salón de belleza, lo hacemos en casa. Se queda aquí la marca oscura. Entonces, mucho ojo, porque no se quita tan fácil. Sobre desmaquillarme. Yo me desmaquillo todas las noches. Al día siguiente, lo que vi con este producto fue que me dejó un tono más rojizo, más ladrillo en las cejas, pero nada del otro mundo. Aquí lo pueden ver porque todavía lo tengo. Me apliqué el producto ayer y hoy es cuando les estoy dando, pues, esta ya reseña, conclusión. A mí me ha parecido un producto muy bueno. Yo lo seguiré utilizando, combinado, por supuesto, con mi sombra o con mi pomada. Pero creo que esto le da mayor permanencia. No me gusta el hecho de que trae muy poca cantidad. 4,6 gramos de producto por 12 euros. No sé. Yo pienso que el precio debió ser más bajo. Quizás 8 o 9 euros. Bueno, yo siendo un poquito kikillosa. Y en otro orden también el tiempo que hay que esperar. Porque a veces no tenemos 20 minutos. No podemos esperar. No podemos sentarnos a ver la tele, leer una revista, mirar el paisaje. No, no, no podemos. Entonces, el tiempo de espera es también una parte negativa. Ahora bien, después de esto, a mí el producto no me ha decepcionado. No me desencanta. Me ayuda bastante a que el maquillaje se mantenga en su sitio. Porque esta zona la tengo bastante grasa, con mucha gente. Entonces, aquí es donde se mueve siempre el producto que me aplique. Bueno, un aplauso. Aplauso para mi. Gracias, tú. La verdad, no ha sido una decepción. Y yo os recomiendo este producto. Si estás de acuerdo, claro está con los pros y los comunes. ¿De qué color llevo hoy en los labios? Es un color de Gerard Cosmetics, de los Hydra Matte. Es en tono Wine Down. Wine Vino Down abajo. Bueno, en fin. Que es este tono de permanencia. Está muy bien. Y nada, este top es de mango. Ya saben, yo lo uso para el 24 de diciembre. Pero yo reciclo. Yo reciclo. Espero que les haya gustado esta reseña. Y si fue así, dedito arriba. Compártanla. Donde quieran compartirla. No hay ningún problema. Suscríbanse al canal. No se olviden. Si llegaron hoy. Están viendo este video por primera vez. Suscríbete. Gracias por el apoyo. Y ya. Y ya me despido. Un beso enorme. Nos vemos en el siguiente video. Si Dios lo permite. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!